Bueno, contame, ¿has venido de Weyburg? Sí, de Weyburg, ¿eh? ¿Has hecho el trámite para cobrar los 10.000? No, no, yo no, por eso ando con un changuito yo, con una compañía entrando yo. Yo soy empleado público, sí. Ah, empleado público, pero ¿ha traído gente para cobrar los 10.000? Sí, sí, he traído a mi hijo para que cobre. ¿Cómo estás llevando esta crisis, esta cuarentena? Y le estamos dando vuelta a la fuerza, pero le damos vuelta. Gracias. Ahí está. ¿Cómo estás llevando estos días, no? Difíciles días, pero bueno, de alguna manera buscando las alternativas para salir adelante. ¿Has podido cobrar los 10.000? Sí, ya lo he cobrado. Por suerte y puesto se veo, ahora he venido a ver si necesitan algo de la gente. Por un lado, estoy conforme. En el banco se ha realizado muy buen trabajo por parte de la municipalidad. Lo felicito al intendente y a todos los chicos que han estado, que hemos formado parte del grupo joven. Quiero mandar el saludo a Hernán y a la profe y, bueno, al resto de los integrantes. Pero aquí, por cosas que han llegado en mensajes y grupos, se ha llevado un mal manejo debido a que ha habido personas que se han colado. Creo que estaba mal y hubiera sido bueno que se lleve un control o se realice el pago en base a números que se le entrega a la gente. Cosa que no tenga que abrir una cola tan grande. ¿En qué vas a destinar o en qué has destinado la ayuda que te da el gobierno? Y un poco he guardado para mis estudios, que tengo que retirar mi título ahora, que también me ha sonado un poco por el tema de que tenía que este año empezar a trabajar de profesor. Y el resto, para ayudar a mi familia, ayudar en casa. Gracias. ¿De las 8 más o menos? Primero estaba mi viejo. Bueno, ¿de dónde sos? De las Tinajas. De las Tinajas. ¿Qué edad tienes? 23. ¿Has hecho el trámite o te lo han hecho el trámite? Me lo han hecho el trámite. Bueno, y has salido beneficiado para cobrar los 10 mil. Sí. ¿A qué te dedicas cuando no existe la cuarentena? Digo, en tu vida cotidiana, ¿a qué te dedicas? Trabajo en el campo. ¿Y ahora estás pudiendo trabajar igual? No, no estoy trabajando. Bueno, ¿y a qué vas a destinar estos 10 mil pesos? No sé, una moto, arreglar. ¿Eh? Arreglar la moto. Arreglar la moto. ¿Y lo que resta? Lo que resta en... ¿En la mercadería? En la mercadería, sí. Comprar algo, llevar. Bueno, gracias. Nada.